Bueno, estamos acá. Hoy estamos a 22 de marzo. Estos pajaritos fueron recuperados desde el 19 de febrero. Eran bebés pichoncitos. Aún siguen siendo pichones todo el día porque todo el día reciben comida con pitillo. Acá estamos en la casa, en un almendro. Yo subí la jaula en una parte alta del árbol y mire, podemos ver, tienen fruta, tienen agua y les dejé la portica abierta. El que está al fondo ya se bañó acá en la jaula y volvió y salió. Ellos ya están permaneciendo en el almendro, están volando a su ritmo, están volando. Bueno, este también ya disfrutó mucho el almendro. Entró, se bañó, pero bueno, no sé qué pasa que no quiere salir. No encuentra la salida, pero la portica de la jaula, como pueden ver, ahí está abierta. Y para evitar que las gatas se suban al almendro, pues colocamos acá provisionalmente el collar del perro. Este collar lo tenemos para ayudar a los perritos cuando están heridos. Y lo colocamos acá para evitar que las gatas se suban al almendro a cazarnos acá los pichoncitos. Pero ya probamos que ellos están disfrutando del almendro. Vuelan, mire, el de allí se bañó y está que se sacude. Pero este no quiere salir. Cuando salga, les comentamos. ¿Qué más les contamos de estos pajaritos? Yo estoy acá en la parte baja, estoy montada en una silla, me subí a una silla para poderlos grabar. Pero ellos, pero ellos ya, ellos ya bajan hasta donde estoy, les doy comidita y vuelven y se suben al árbol. Bueno, este no encontró la salida. Mire, allí llegó el que se bañó y salió primero, llegó sobre la jaula porque le colocamos, les encanta el pan. Entonces, no es que les hayamos dado pan durante toda la crianza. Hasta ahora les estamos colocando a pan y por lo que vemos, pues les encanta. Pero pues, como el pan creo que según el sabor les puede afectar la levadura, la sal. Entonces, pues les estamos probando a ver cómo nos va. Mírenlo, acá está hermoso. Y bueno, desde Moniquirá voy acá para Colombia. Y el mundo les siga, les seguiremos informando.